¡Muchas veces tienes mucho realizado! ¡Felicito a todos aquellos que hacen bien su trabajo! ¡Quiero felicitar a todos aquellos que hacen bien su trabajo! ¡Porque con su gran esfuerzo, su guerra en el malo! ¡Porque con su gran esfuerzo! Vamos a degustar aquí estos platos que tenemos preparados para todos ustedes. ¡En orden! ¡En orden! Vamos a ver si lo hacemos en orden todo esto. Agradecemos a los medios de comunicación que están aquí, al programa Entérate de todo que se transmite a través de G.A. y Televisión Canal 10. Y el lunes a la tarde a todos y a todas y a los niños. A la prensa, por darnos este gran apoyo a cada uno de ustedes. Me siento contento. No se sientan mal porque no estoy tomando. Porque si el tronco se dobla, los ramos se desecan también. Y yo, no es que no tomo, pero se va a llegar el momento. Cuando llegue a la casa con mi esposa, le tapamos uno. Le damos las gracias a ustedes por este gran apoyo y la confianza que han depositado en mí. Me siento contento porque ustedes se sienten bien con venir acá. Si alguna falla, porque somos humanos, si se sienten mal con algo, se pueden acercar a mí. Y decirme cualquier queja, cualquier cosa. Vamos a darle gracias a Dios por este almuerzo. Para que Dios nos ayude y nos sirva de vitamina ese almuerzo. Para que Dios nos ayude, para que este almuerzo no nos vaya a hacer daño. Les pedimos a Dios que nos proteja en todo. Y a todos mis hombres. A todos mis hombres. A todos ustedes. Gracias por este gran apoyo que me han brindado. Muchas gracias.